Ya conoces E.E.Motor, tu centro de venta de automóviles de ocasión en Soria, en el que podrás encontrar vehículos de todo tipo de segmentos. Disponemos de servicio de tasación y financiación de vehículo a su medida. En nuestras instalaciones contamos con servicio de reparación mecánica, eléctrica y diagnosis para todo tipo de vehículos. Además de servicio de cristalería completa desde reparación, sustitución y tintado de lunas con certificado de homologación. No lo dudes y visítanos en Polígono Industrial Las Casas, calle I, parcela 233-234. E.E.Motor, tu centro integral de servicios del automóvil en Soria. En Clínica Veterinaria de Mascota somos profesionales en el mundo de las mascotas. Tenemos todos los servicios a tu alcance. Consultas, cirugía, radiografía, análisis y servicio especializado de urgencias las 24 horas del día. Y si quieres poner guapa a tu mascota, ven y te sorprenderás con un servicio de peluquería adaptado a las necesidades de cada animal. Porque hacemos lo que amamos y amamos lo que hacemos. Mi Mascota, tu clínica veterinaria de confianza. Ya huele a San Juanes y por ahí viene. Ya sabes qué camión es. No hace falta que te expliquemos nada. Los toros, la fiesta, balonzadero y el chicote son sinónimos de San Juanes de Soria. Pero también estamos en muchos sitios más. Allí donde está la fiesta, nosotros somos los primeros sin llegar. Bar Chicote, el punto de encuentro para los orianos desde 1978. También estamos con Juan Carlos García, vencedor en su pueblo, en Fuentecantos. Muchas felicidades lo primero. Muchas gracias. Bueno, ¿qué se siente tener la alcaldía siendo tan joven? Pues una enorme responsabilidad. También un orgullo porque como hay alguno compañero que me recordó ayer, era la ilusión que tenía. Entonces, bueno, pues esa ilusión se hace realidad y solo puedo dar las gracias a los vecinos. Bueno, unos resultados que imagino que valorados muy positivamente. Como ha visto también en las elecciones en Fuentecantos, ese cambio que había también de partidos y las nuevas formaciones que han entrado. Pues bueno, yo lo veo Fuentecantos como al final un referente. Si queremos cambiar, al final en Fuentecantos el bipartidismo se ha hundido, son los dos partidos menos votados. Por tanto, tampoco vamos a poner a la PP eso como nada de renovación. Pero sí que es verdad que si la gente quiere cambiar de políticas, tendrá que cambiar de votos. De aquí a cuatro años tendremos otra oportunidad. Y lo afrontamos con muchísima responsabilidad y con unos grandes retos. Si hay un problema que tiene Fuentecantos es el problema del agua y a mí me gusta utilizar a todos los medios de comunicación para interpelar a la Diputación que estará presidida por Luz Rey para que asuma un reto que tiene en estos cuatro años. Y es fundamental, y es resolver el problema del agua potable que hay en la provincia de Soria. Es imposible traer a gente si no tenemos agua donde beber. Yo imagino que la primera medida y primer caballo de batalla. Bueno, es un proceso largo, es un proceso costoso porque la contaminación también ha sido larga y costosa y se ha hecho muchas vistas y mucha omisión, pero es un reto que hay que afrontar y que hay que abordar ya. Para que la provincia de Soria y no solo Fuentecantos, sino otros 70 pueblos tengan futuro, hay que abordar para que el agua sea potable y al final se pueda vivir gente. Si es que es algo tan básico y parece que estamos en la época medieval, o sea, recriminamos agua. Ya ni siquiera internet, o sea, agua potable. ¿Ha podido hablar también con la otra formación, con la Plataforma del Pueblo Soriano, para hablar un poco de cómo va a ser el gobierno? Bueno, pues tuvimos ayer un pequeño contacto, yo reconozco también el trabajo que ha hecho el anterior alcalde que se presenta por la Plataforma del Pueblo Soriano. Creo que en esto del agua tendremos que estar de acuerdo todo el pueblo y intentar ir a través de los distintos partidos y yo le tiendo la mano, como también se lo he tendido en lo personal. No creo que en un pueblo sea partidismo, sino simplemente aires nuevos, ¿no? O sea, al final es un poco de joven que va a rejuvenecer un poco el pueblo, pero tenemos que estar todos unidos. Y no solo los de Podemos o no solo la PP, sino incluso los del Partido Socialista, recriminando a su propia diputación que se acuerde de los pueblos pequeños. Juan Carlos, muchas gracias por atendernos y felicidades de nuevo. Pues muchas gracias.